Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Era una tarde de invierno, no me quisiera acordar Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El capitán le decía cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía El capitán le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín como era hombre de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela, vuela palomita, párate en aquel portín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Vuela, 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 vuela